Durante el mes de noviembre no olvides llevar Tortillas Guerrero porque el Mariachi Guerrero te da la nota. Nuestro mariachi va a estar visitando al azar las tiendas participantes. Y si llevas Tortillas Guerrero en tu carrito de compras, te dará la nota con un gift card de 100 dólares para que puedas usarlo en tu súper. ¿Qué estás esperando? Visita cualquier tienda participante y lleva Tortillas Guerrero porque Guerrero te da la nota. Para más detalles visita TortillasGuerrero.com. ¡Guerrero, un pedacito de México!